Se da la partida de la primera del programa Toma la punta Sister Janet Segunda se ubica Lady Mar En el tercer puesto, Yerba Suave Cuarta, Rafi Rififi En el quinto lugar, lo hace Mimi Ha recorrido así los primeros 300 metros Sister Janet marcha en la punta Sister Janet llevando dos cuerpos de ventaja Yerba Suave ha pasado al segundo lugar En el tercer puesto quedó Lady Mar En el cuarto lugar, Mimi En el quinto puesto, Chiqui Vieja En el sexto lugar, Rafi Rififi Luego se ubica Nelita Ingresaron de esta manera al poste de los últimos 600 En la punta, marcha Sister Janet En el segundo lugar ha quedado Mimi En el tercer puesto, Lady Mar Cuarta por la baranda, Rafi Rififi De esta forma, han ingresado a la recta final Sister Janet marcha en la punta Segunda Mimi, tercera Lady Mar Cuarta, Rafi Rififi Faltando exactamente 250 para la meta Mimi por fuera ha entrado a dominar Y Lady Mar pasa al segundo lugar Acompañado de Chiqui Vieja Muy cerca lo hace por dentro Santa Elena Ha dominado por el lado de afuera Mimi llega a la meta Segunda en línea, Chiqui Vieja Junto con Santa Elena Luego remata Lady Mar Rafi Rififi A continuación finaliza Sister Janet Gana la primera carrera del programa El número ¿Y tú? Dí정ó